De regreso vamos a hablar con nuestra querida, amada, esperada, como siempre, Ana Luna, que nos va a hablar de un tema bastante interesante. Hola Ana, buenas tardes. El micrófono que no se escucha. Ana. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Yo me imagino que cuando yo te contacté con este tema, a ti te dio una emoción, porque te conocemos, te conocemos, y es un tema que se trata muy poco, y del que honestamente creo que se conoce muy poco también, Ana Luna. Se conoce poco porque regularmente son temas que vienen de oriente, y ahora que estamos incursionando a través de la madre patria, llegaron los primeros estudios sobre el tema del orgasmo, del multiorgasmo masculino. Mira qué interesante. ¿Es mito o es una realidad, Ana? Primero, antes de saber si es un mito o una realidad, Ana, ¿qué es o cuáles son las características de un hombre multiorgásmico? Fíjate, es un conjunto, viene de todo ahí, pero el hombre multiorgásmico no responde igual que nosotras, eso es lo primero. Los de ellos son como uno, lo puedo aguantar dentro de media hora o veinticinco minutos, o cinco minutos el otro, y después, pero multiorgásmico como lo tenemos nosotras, que son uno detrás de otro ahí, tintán, tintán, tintán. Eso todavía no lo han conseguido. Pero antes de eso, Ana, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Es lo mismo o es diferente el orgasmo masculino que la eyaculación? Para eyacular un hombre tiene que pasar por un orgasmo o no tiene que ver una cosa con otra. No necesariamente. El orgasmo puede venir separado de la eyaculación y de eso es que se trata precisamente. De eso es que se trata de tú, porque imagínate tú, desde que los varones orgasman ya, ahí se acabó la situación. Sí, desde que orgasman ya ellos tienen que pasar a lo que se llama periodo de resolución, que es el descanso entre una eyaculación y otra. Ese periodo de resolución, ese periodo de resolución, en los hombres jóvenes casi no existe. El hombre joven, erecta, puede tener, puede eyacular y orgasmar ahí mismo y ahí mismo sigue la batalla. Sin embargo, en la medida que pasa el tiempo, que le van pasando los años, a veces el periodo de resolución puede ser hasta de cuatro horas. Wow, eso es mucho. Claro, mi amor, un hombre de 65 años, de 70, tiene que aguantarse. Tiene que recuperarse. Tiene que recuperarse de ese trabajo, esa ardua labor. Por un periodo, claro, un periodo de recuperación. Y una pregunta, todos los hombres pueden ser multiorgásmicos o no? Sí, ahora, tienen que tener una paciencia infinita. ¿Cómo así? Entonces, este programa le va a venir muy bien también a los hombres que sufren de eyaculación prematura. Atención, perdón, saque lápiz y papel, por favor, y denle para allá, doctora Ana. Mira, ¿por qué? Porque tú tienes que aprender a sentir todos los síntomas antes de tener la eyaculación. Entonces, eso es algo que regularmente las personas, los eyaculadores prematuros no poseen, el identificar. Por ejemplo, cuando tú tienes sed, tú sientes la garganta seca, los labios secos, a veces con tejido de piel del labio, tú sientes que se te pegan las glándulas, se te pegan de los dientes, tú identificas que tú tienes sed. Cuando tú quieres hacer pipí, tú sientes cómo inmediatamente le sienten, tú sientes cómo pesa y tú quieres ir al baño a hacer pipí, o cuando tú quieres evacuar. Sin embargo, para la eyaculación también tiene sus síntomas. La persona se siente toda esa adrenalina, toda esa oxitoxina, todo ese cortisol ahí junto todo. Sienten también uno de los síntomas más fuertes es el palpitar de la próstata antes de eyacular. Si él logra identificar eso, en ese momento es que tiene que detenerse. Y, por supuesto, eso viene apoyado por la pareja que tiene. Detente, mamá, porque si tú sigues a esta velocidad, indiscutiblemente que voy a eyacular. Ay, tú tan bonita. Pero eso que tú dices, Ana, entonces el hombre tiene que estar muy, ser muy intencional, estar muy presente en lo que siente para poder retrasar ese orgasmo. Fíjate, lo primero que yo le pongo, el primer ejercicio son los ejercicios de Kieger. Los ejercicios, ah, sí, claro. Ah, los hombres también. Claro, ella lo ha dicho en varias ocasiones aquí. Sí, sí, sí. O sea, prepararlo con los ejercicios del doctor Kieger, y me voy más lejos. Sí, prepararlo con los ejercicios de todos los músculos que rodean la pelvis y sostienen los órganos genitales. Los músculos de los glúteos, el movimiento lado a lado de la cadera, el movimiento de apretar un glúteo y soltar otro, y viceversa. Ya lo hemos hablado ahí, o sea que... Sí, lo hemos conversado aquí con regularidad. Y una pregunta, Ana, ¿qué tan importante es el tema de la respiración para esto? También porque la respiración te calma, la respiración te frena, la respiración te conecta contigo mismo, y al tú conectarte contigo mismo estás más en control. Entonces, espera, también recomiendo que el hombre empiece a practicar solo. No se meta en el domenestero hasta que usted no esté empoderado, como dice el programa. Que haya masterizado. Exacto. Tú tienes que empezar solo, tienes que empezar a masturbarte, puedes usar lubricación, puedes poner en tu celular algo que te motive, que te guste, que te excite. Entonces, empezar a masturbarte y apretar en donde se junta el frenillo con el clande. En esa, déjame ver como lo dice el pueblo. En esa, en esa costurita que hay ahí. Tú aprietas y detienes. También puedes hacerlo abajo, en el tronco del pene, donde el pene se une al cuerpo. Tú puedes apretar ahí, respirar, continuar. Te recuperas, vuelves a masturbarte y vuelves otra vez a ver, cuando te empieces a sentir los síntomas, a detenerte. Y poco a poco tú te vas haciendo un maestro en eso. Claro, porque ella lo que está explicando es el hecho de tu poder identificar, frenar, para tú volver a recargarte. O sea, simplemente tu poder tener, vamos a ponerlo básicamente un resumen, es tú aprender a controlar tu cuerpo y tus emociones en ese sentido. Exactamente. Exactamente. Ya cuando estés con una hembra, inclusive, le puedes decir a ella que la parte de afuera, ella la puede apretar en ese momento. Que tú le digas una señal, una palabra rápida, sol, rojo, azul, verde, lo que sea. Y ella que apriete ahí para que detenga. Entonces, entre los dos pueden. Es muy chulo cuando la pareja coopera. Ah, mira, muy interesante. Muy, muy interesante. Bueno, vamos a ver si tenemos... Si lo que no tienen pareja puede empezar solo. Si tenemos llamadas, oyentes, si ustedes tienen alguna pregunta para Ana Luna, este es el momento de comunicarse con nosotros, llamándonos al 809-540-165. 540-165. Para preguntas, estamos hablando sobre el hombre multiorgásmico. Ana, y si hay una mujer que quisiera proponerle este nuevo ejercicio a su pareja, ¿cómo pudiese empezar? Sin que el hombre se ofenda, tú sabes. Mira, regularmente, esto es para parejas innovadoras, para parejas que quieren crecer en el tema sexual. Aquí tenemos preguntas, voy con la primera. Hola, buenas. Sí, buenas. Sí, buenas. Mi primera pregunta es, yo sé que soy multiorgásmico, porque yo he practicado todo lo que dice la doctora. Pero mi pareja, ella ve que yo no llego al clímax, ella se siente mal. ¿Cómo puedo manejar eso? Ella, él dice que él es multiorgásmico, pero que su pareja ve que no llega al clímax, que se siente mal, que cómo él puede manejar eso. Esa es una, ahora va la otra. ¿Buenas? Buenas, buenas. Yo pasé por un proceso de eyaculación precoz hace mucho, y yo fui a la universidad, a la OAS, al departamento de sexualidad, y una doctora me ayudó bastante. Me puso a hacer esos ejercicios que dio la doctora, y con eso resolví. Entonces tengo, ahora, después de eso, después de eso, yo soy, tengo muchos problemas para, como dice, terminar mi relación, porque duro mucho, duro mucho. Entonces la pareja ni así mismo, se siente incómoda, de que cuándo tú lo vas a hacer y eso. Pero yo me siento bien. Muy bien. Vamos con esas dos, Ana. Bueno, si se sienten bien, es más o menos la misma pregunta y parecido. Pero esto que ellos acaban de mencionar envuelve un tema cultural. A nosotras las mujeres nos gusta que nuestro hombre eyacule. Por eso te digo que tienes que ser una pareja muy avanzada y muy, tuve de tiempo y saber lo que quiero. Porque cuando el hombre no termina, a eso que tú tienes otra, a eso fue que tú terminaste con otra, hubo un millón de cosas. Tenemos otra llamadita, Ana. ¿Buenas? ¿Aló? ¿Buenas? Sí, hola, hola, hola. Están al aire. Ustedes tienen que avisar antes de ponerse el tema. ¿Por qué ahora se meten acá en el tema? No entendí. No entendí. Bueno, pues el tema que te decía es que las mujeres nos orgullecemos mucho. Cuando decimos, ah, él se fue para un congreso, pero ya yo lo mandé listo. O él se fue a trabajar, pero ya yo lo mandé. Esa palabra listo envuelve muchas cosas. Y parte de lo que envuelve es que él haya eyaculado. ¿Cómo que él lo puede parar más? Sí, porque nosotras suponemos que si eyaculó, el deseo va a disminuir. Y ahí va mi pregunta, ¿es el listo con el que esa esposa, novio o pareja está tan tranquila, cuánto dura? El listo, porque según ella en su cabeza, el listo va a durar el fin de semana completo, ¿verdad? No, mi amor, no, digo, en algunas personas dura completo, porque en algunas personas, como te decía, aunque ya el sinendafilo, taladafilo ha resuelto todo eso con su nombre de Cialis, Viagra, etc. Pero el deseo sexual es algo inherente en nosotros, en todos, hombres y mujeres de todas las edades. Para esas oyentas que mandan a sus parejas listas, por favor, instruyelas, ¿cuál es el promedio de lo listo que esos hombres van a durar? Por favor, porque hay que tener conocimiento de eso, para que usted se la pase mortificándose o suelte eso en banda y deje de sufrir. Y deje de privar bacana a veces. Mira, mi amor, si yo estoy aquí en Santo Domingo, en el área de los Cacicascos, y mi pareja trabaja en una zona franca en las Américas, ya cuando él llegue, ya él está preparado para cualquier cosa. O sea que el listo, el listo duró 20 kilómetros. Tenemos más llamadas, menos de 20 kilómetros. Buenas. Buenas. Hello. Dos horas dura ese listo, como mucho. Bueno. Es muy triste para todas esas mujeres que se van tranquilitas con el alistamiento de sus varones. Buenas. Buenas. En lo que él dijera el desayuno, ya volvió a la carga otra vez. Parece que no tenemos más llamadas, Ana. Sí, lo que más, tú quieres estar en la mente de un hombre, mantenerlo siempre con cariño, mantenerlo ocupado, buenas conversaciones, que él se le presente el plato que sea, y él lo deseche, porque prefiere comer contigo. Ana, una pregunta. Espérate que tenemos más llamadas. ¿Buenas? 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 Buenas. Por favor, baje el radio. Sí, no, lo bajé. Perfecto. Mira, ese listo puede durar fácilmente cada dos minutos, porque si un hombre pervertido consigue otra mujer, que no es la de él, se va a la carga. Sí, sí, sobre todo si es un hombre joven, sobre todo si es un hombre joven. Otra llamadita, buenas. Sí, buenas, buenas tardes. ¿Sí? Yo he estado yendo, y tienes razón, pero también hay muchos hombres que no se preparan para tener una relación tan satisfactoria. Ellos van simplemente a satisfacerse ellos, pero no piensan en la mujer. Primero está la caricia. Vale más una caricia que una penetración. Muchas mujeres lo dicen. Hay mujeres que aprecian más una caricia, un juego erótico, un juego, porque el sexo es un juego donde se va a jugar, a buscar, a escudriñar los puntos sensibles de la pareja. A curcutear. A curcutear. Entonces ya ahí tú sabes por dónde. Y ya a lo último ya, a lo último ya, cuando se pide, no es que tú lo pides, te lo piden, entonces tú haces lo demás. Ese es un hombre que piensa en su pareja. Buena mentalidad. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Dale una llamada, espérense, que este panel está lleno. Buenas. 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 ¿Sí? Mire, yo tenía una amiga, una compañera de trabajo, pero teníamos mucha confianza, y ella me decía, su esposo, jugaba a sobol, y ella me decía que cuando ella veía que su marido comenzaba a meter los espais, la mascota, los baten en el bulto, ella agarraba su esposa y se lo llevaba al baño. Y él lo que hacía era que se acotaba y no iba a ningún juego en sobol. ¡Ah! ¡Ah! ¡Una mujer inteligente! Buenas. No, claro que no. Hay que dejar que su pareja se recree. Buenas. Buenas, doctora. ¿Cómo están? Todo bien. Mire, yo soy un caballero relativamente joven. Yo no llego a 40 años. Y yo, en la pandemia, aumenté de peso. Eso. Aunque ya me pasó el diente en la calle, caminando y eso, pero yo he sentido que luego del cambio de peso de YouTube, no estoy dando el mismo rendimiento a nivel sexual con mi esposa. Entonces, quisiera saber, porque yo rebajé ahora, pero sigo igual. Entonces, quiero saber si es algo emocional o alguna terapia que hay que hacer. No sé lo que sea. ¿Serás tu hormonal? Vamos a ver qué Ana te recomienda. Mira, ahí hay un tema de la misma persona que parece que siempre se mantenía en shape. Hay un tema, tal vez, de autoestima baja. También el pene tiende a perderse en la grasa del músculo, hubo oxígeno ahí, en la grasa. O sea, entonces, a veces esas cosas, tú sabes, el mismo sobrepeso dificultan las situaciones. Por supuesto que si tú pierdes peso, te vas a sentir más hábil, más ágil, más bonito, más buen mozo y vas a dar un mejor rendimiento. En caso contrario, entonces, visita a un sexólogo. Visita a una sexóloga. Ana, es una pregunta. Espérate, espérate, que se quedó, que ahora mismo tenemos más llamadas. Buenas. ¿A qué llamamos joven sexualmente? ¿Hasta qué edad se es joven sexualmente hablando? Esa tú la vas a responder ahora después de esta. Buenas. Buenas, buenas, Soyla. ¿Cómo estás? Bueno, no es Soyla, son las hijas, porque Soyla está de vacaciones, pero gracias. A ver, pregúntame a la doctora si la cantidad de semen tiene mucho que ver con la habilidad o satisfacción que se puede sentir en el caso de un hombre. Ah, mire, muy buena pregunta, la verdad. Conteste usted. No necesariamente, porque a veces, si tú has tomado poca agua, si has comido pocas frutas, si tienes mucho tiempo, todo eso influye. Si tienes mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, sin haber eyaculado, no, todo eso influye en la cantidad. Regularmente es entre 1,5 y 2,6 cada eyaculación, pero no necesariamente tiene que ver con lo que él acaba de decir. O sea, que definitivamente sí tiene mucho que ver la hidratación y la alimentación, que la gente pensaría que no. Ay, sí, sí, la hidratación y la alimentación, muchísimo. El semen está hecho a base de proteínas, aminoácidos y líquidos, mucho líquidos, mucho líquidos. Entonces la hidratación es importante. Y la pregunta de Ámbar, que estaba pendiente, señora Luna. ¿Hasta dónde tú eres joven sexualmente? Mira, los hombres son jóvenes sexualmente, entre comillas, hasta los 50. Ultra jóvenes, hasta los 30. Las mujeres, que no tenemos que hacer gran esfuerzo para que nuestro clítoris se hereste, tenemos toda la vida para ser joven sexualmente. Sí, podemos responder a eso. Ay, los varones se creen que al final de la vida se ponen más jóvenes, Jesús, ay. No, y en el caso de que se cree todo lo contrario, en el caso de nosotras las mujeres, con el tema de que mientras más mayores somos, menos disfrutamos o tenemos deseo sexual. Y menos posibilidades hay. Mientras más mayores somos, nosotros tenemos que utilizar siempre, siempre, eso es una verdad sine qua non, lubricación. Muy interesante. No necesitamos, no necesitamos ni siquiera beber nada. Un buen estímulo, una buena visión sobre algunas cosas alrededor y ya, mi punto. Los varones sí necesitan mucha estimulación mientras más tiempo pasa. Ana, tú llegas por aquí, tú revolucionas este panel, tú revolucionas a estos oyentes y a nuestras oyentas y definitivamente que cada vez que te tenemos con nosotras es un placer y todo el mundo aprende mucho. Nada, nos juntamos en la próxima. Vamos, señores, un momentito a publicidad. Si puedes compartir tus redes y cómo contactarte para todos esos interesantes de profundizar en el arte de ser buen amante. Fíjate, llamar al Centro Médico de la UCE 809. Ay, Dios, se me olvidó. Ajá, se me olvidó ya. Pero estoy en el Centro Médico de la UCE, ahí en el segundo piso, en el consultorio número 3, junto con Lilian. Entonces, las redes, no me hablen nada de eso, muchachos, yo soy de otra generación, qué sé yo, de redes. 809-221-0171. Ahí está, ustedes pueden comunicarse con Ana al 809-221-0171, es correcto. Es correcto. Haga su cita y déjese orientar si usted quiere ser un buen amante y tener herramientas para satisfacerse. También te decía, dame un minuto, que todas esas llamadas, es porque la gente me quiere muchísimo, ya tantos años, tú sabes. Pero ajá, es porque tú sabes mucho, déjate de eso. No exagere, no exagere. No, tú sabes mucho. Y de verdad, mira, todavía estamos teniendo llamadas. Si no fuera porque tenemos otro invitado esperando, te diéramos el resto del programa. Como siempre, es muy edificante y pícaro conversar contigo. Y el tiempo nunca nos da basto. Así que, un abrazo, Ana querida, hasta nuestra próxima misión. Ya vamos un momentito a publicidad y cuando regresemos de publicidad, vamos a hablar de la llegada del hermano menor con Clarín. No.